La intención particular de esta convocatoria es poner foco en el estudiante y en la posibilidad de que el estudiante desarrolle dentro del ámbito de la universidad su emprendimiento, su propio emprendimiento, su idea innovadora que después se va a transformar de acuerdo a sus capacidades en la posibilidad de un emprendimiento en el medio en el cual él se desarrolle. Nuestra intención es que ese medio sea el propio ámbito de la universidad. Todo lo que representa para la universidad y para el medio esa posibilidad de que nuestros graduados, nuestros propios graduados impacten en el territorio con esa vocación transformadora y con esa posibilidad transformadora y generadora de empleo a partir de las capacidades que ha adquirido en la propia universidad. Así que bueno, la intención es que se presenten estos proyectos con esas ideas y que esas ideas de alguna manera se reflejen en la posibilidad de que ellos vayan haciendo esa tarea, esa posibilidad de innovación dentro de la universidad. Para ello contamos con la idea de que también tengan una beca y que esa beca les permita hacer ese tránsito y aparte de esa beca tener la posibilidad de financiar el proyecto. La idea es que abarque a todas las carreras de la universidad desde el punto de vista cultural, social, pueden ser proyectos industriales, pueden ser proyectos de servicio, pueden ser proyectos comerciales. De tal manera que todos los estudiantes de la universidad tengan la posibilidad de presentarse y de trabajar en donde el eje central es la actividad que ellos quieren desarrollar en base a lo que están estudiando, por supuesto. ¿Hay plazos temporales perentorios respecto de presentaciones, de inscripciones? Mira, la idea es que si esto se aprueba rápidamente en el Consejo Superior, nosotros podamos lanzar la apertura de convocatoria en junio, o sea, esté abierta durante todo junio. Y que en agosto la posibilidad de que comiencen las tareas y estas tareas pueden ir hasta fin de año o máximo hasta julio del año que viene.